La Capitanía de Puerto de Puerto Natales tiene su origen en la década de 1960, en donde, igual que hoy, la Autoridad Marítima cumple importantes tareas de soberanía efectiva, entre ellas control de tráfico marítimo, actividad portuaria, inspección de naves, salvaguarda de la vida humana en el mar y resguardo del medio ambiente acuático. Esta repartición posee una larga jurisdicción, es una de las más grandes de Chile, con 55.604 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a cuatro veces el Gran Santiago. Posee ocho lagos con actividad marítima, ubicados principalmente en el Parque Nacional Torres del Paine. En esta jurisdicción, la seguridad marítima es fundamental, dado que muchos de los navegantes que pasan por nuestras aguas se enfrentan a condiciones extremas, tanto por la naturaleza imponente, configuración geográfica, el clima, con fríos intensos y vientos fuertes, sobre todo en el periodo que abarca septiembre a marzo de cada año. La configuración de las costas implica una navegación principalmente por canales, lo que requiere una pericia y preparación importante, ya que contamos con importantes pasos y canales estrechos que ponen a prueba a todos los navegantes, como lo son el Paso Quirque, la Angostura White, el Paso Choal, el Paso Samer, el Canal Grey y la Angostura Guía, por nombrar algunos. Esta repartición está compuesta por 28 servidores, entre ellos se encuentran especialistas del litoral, mecánico, artillero, conductor y personal a contrata, quienes provienen de distintos lugares de la patria, los que se han formado en la Escuela de Grumete, en el caso de la Gente Mar, y en la Escuela Naval, en el caso de los dos oficiales que contemplan la dotación. Posteriormente, en la Academia Politécnica Naval, para llegar a ser especialistas, siguiendo con una constante preparación durante su carrera y desempeñar de mejor manera las distintas tareas y responsabilidades que involucran ser parte de esta autoridad marítima. Haber sido designado como Capitán de Puerto, de Puerto Natales, es una responsabilidad enorme, un privilegio y uno de los desafíos más importantes de mi carrera, ya que en esta zona, en particular, existe un estrecho vínculo con los distintos usuarios marítimos y la comunidad en general, donde el trabajo con las otras instituciones del Estado y autoridades es clave. Estando junto a mi equipo, inmerso en una comunidad y comprendiendo las dinámicas particulares de una zona aislada y extrema como lo es esta comuna. Bueno, le voy a comentar un poquito el Departamento de Operaciones de la Academia de Puerto de Puerto Natales, una función relevante en cuanto a la salvaguarda de la vida humana del mar. También realizamos las primeras acciones relacionadas a las evacuaciones médicas que se pueden desarrollar tanto vía marítima o vía aérea, y realizamos las primeras acciones. Tenemos un departamento que ve todo lo que es accionar ante las primeras acciones, de una amenaza al ambiente acuático, y otra función también que cumplimos es la función policial. También hemos capacitado a nuestro personal de policía marítima en cuanto a su función policial y también esta que conlleva también a los derechos humanos y que hemos tenido una buena relación acá en la ciudad de Puerto Natales en cuanto a carabineros que nos han entregado su experiencia y nosotros también captarla y poder desarrollarla a futuro. El usuario marítimo generalmente viene a los trámites de todo lo que es pesca, renovar sus permisos, en Mesolite hace mucho, deriva a todos los departamentos, recibe los papeles, orienta a la gente lo que debe hacer, lo que debe traer, se atiende bien a la gente, se trata de darle soluciones, no problemas, y los litorarios yo creo que es una parte fundamental porque es justamente lo que el usuario marítimo necesita, que sea orientado. Bueno, en mi caso llegué a Puerto Natales el año 2022, aún en lo que quedaba de pandemia, teniendo el honor y privilegio de comandar a la lancha de servicios generales Puerto Natales, unidad con la cual pude conocer lo amplio de la jurisdicción, operando en emergencias y abasteciendo las comunidades aisladas, siendo un tremendo desafío como oficial y especialista en litoral, en donde el pilar fundamental ha sido el apoyo de mi familia, la cual también se ha adaptado a esta vida de servicio a la patria, y en particular, en esta extrema ciudad, se encuentran sumamente felices y tranquilos. También mi experiencia personal a bordo de la unidad de acá establecida en Puerto Natales, la cual me permitió conocer los canales, la dinámica de su metodología, cómo poder tener acceso a Puerto Natales a través del canal Kirke o la Angostura Huay, de los cuales el honor nacante lo hace sacar experiencia. Para mí, ser parte de la Autoridad Marítima es un orgullo, porque como chilena, soy parte de la Armada de Chile, que no cualquiera entra a esta institución, tiene que estar preparada, tener vocación. Conocer y servir a Chile a través del servicio litoral, lo cual me ha llevado a una gran satisfacción personal, ver el desarrollo como mi país va creciendo en cuanto a la actividad marítima, y qué es lo que hemos brindado nosotros como marinos hacia el usuario marítimo. Ser litoral y estar en esta zona, una jurisdicción con desafíos extremos, es una tremenda responsabilidad y honor. Es donde se ponen a prueba todas las capacidades, siempre pensando en el bien superior del servicio a la patria, reafirmando nuestro compromiso día a día, de lo cual, junto a los miembros de esta repartición, nos sentimos profundamente orgullosos de resguardar nuestro mar. Historias y servicios de los bravos del litoral, quienes vencen al temporal en la provincia de Última Esperanza.